Y luego le digan a mis hijos, su papá murió de un susto, como un pinche cobarde. Después de todos los monólogos que has visto de Franco, ¿no te da como curiosidad? Así verlo en vivo. O sea, ir nosotros. Sí, ir, imagínate ir un viajecito a México. Un día más con Franco en el canal de Lena. Lena y Franco. Lena, Sara y Franco. Creo que Lena está enamorada de Franco. Lo sospecho. Lo sospecho, puede ser. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy tenemos aquí a Sara. Hello. Sara y yo vamos a reaccionar hoy al monólogo de miedos de Franco Escamilla. ¿Cómo no? Franco Escamilla. Siempre con nosotros. Antes de empezar, quiero decirles que tengo aquí una tirita en la frente. Por si ustedes se ponen a preguntar en los comentarios, ya les respondo. Ya se los dije en el video anterior que me quité un lunar. Y ahora me mandaron a poner esto para que cicatrice bien y no se me quede un hueco ahí en la frente. Así que nada, me verán en los próximos videos con esto. Así que no pregunten. Preguntones. No pregunten mucho. Y nada, vamos a empezar con el monólogo. Le estoy contando a la psicóloga de esta, de mi papá, y me pregunta muy seria. Dice, ¿por eso le tienes miedo a la oscuridad? Dije, yo en ningún momento te he dicho que le tengo miedo a la oscuridad. Dijo, bueno, es que vi un video suyo donde dice que le tiene miedo a la oscuridad. Y muchos creen que es mentira, que es chiste, pero no, me da un chingo de miedo a la oscuridad. No sé por qué. Bueno, sí sé. Bueno, pues está culera la oscuridad. O sea, yo para dormir necesito una tele o una lamparita. Tantita luz, no mucha. Luego hace sombras muy culeras. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora resulta que mi hijo le tiene miedo a la oscuridad. Y no sabes qué hipócrita me siento diciéndole, no pasa nada, güey. Tranquilo, no va a pasar nada. Y a veces voy a su cuarto a que se duerma y tienes que quedar un rato ahí con él tantito, ¿no? Y a veces me dice, ¿puedes checar abajo de la cama que no haya nada? Y yo, aguado, deja prender la luz, güey. Tío, te juro que yo sería así. Yo sería así de cagona con mis hijos, en plan. Yo con la luz, ¿no? Por ejemplo, una cucaracha, ¿qué haces? ¿En qué momento te haces adulta para ser tú a quemar? Yo nunca, nunca va a pasar eso. O tío, eso de mirar debajo de la cama que te digan, ¿Mira debajo de la cama? No, podría. Diría, diría, mira a tu hijo. En plan, no hay nada. Pero te asustaba. Pero no, estoy con la escoba, nada, no hay nada, güey. Todo chido, duérmete. Tiene una lamparita que me regaló un día un fan. Es un Goku haciendo Genkidama y es una lamparita. Y la tiene ahí en su cuarto. Ya se duerme. Y ahora tengo que irme yo a mi cuarto, güey. Y está todo bien oscuro, güey. Y le quiero hablar de que acompáñame, Joto, o sea. Vale, eso. Joto, ¿qué significa? Porque siempre lo pregunto y se me olvida. Creo que es como joven. Sinceramente lo dije por decir. Joto, acompáñame, Joto. Que se lo dijo al hijo. Yo diría joven, pero porque Joto, joven. Pero sinceramente no sé. Pero joven tipo chico. Tipo, acompáñame, chico. Sí, o acompáñame, tío, no sé. Sí. Algo así. Joto. Díganlo en los comentarios. Les prometo que no se me va a olvidar. Yo te acompañé. Regrésala, güey. Luego me dice la psicóloga, ¿a qué le tienes miedo en la oscuridad? Dije, no, no sé. Dijo, sí sabes. Eh, no sé. Dos, tres sesiones más. Le dije ya a lo que le tenía miedo. Ella se quedó callada mucho tiempo. Y luego me dijo, tienes que contárselo a más gente. ¿A quién se lo has dicho? Le dije, contándolo a usted. Dijo, ajá, nada más a usted. Y pobre de usted si se filtra esta información, porque... Me dijo, tienes que hablarlo con más gente. Háblalo con tu familia, con tus amigos. Entre más lo hables, menos grande es el problema. Al ocultárselo a los demás, al encerrarte tú solo, estás haciendo este problema más grande. Y parte de esta terapia es que en el show le estoy contando a la gente a qué le tengo miedo. Se los voy a contar. Le tengo miedo a la llorona. Qué bueno que se rieron ojetes. Qué bueno... Que estoy abriendo mi corazón y se la curan. Qué bueno. Ya no me da tanta vergüenza decirlo. Yo sé lo que van a decir. Franco, le tienes miedo a la llorona, pero no existe. ¿Cómo sabes, puto? ¿Cómo sabes que no existe? Nadie tiene pruebas de que no exista. Vale, lo siento que es la llorona. Tipo el nombre del saco. Sí, o sea, es como típico en México. Vale. Como una mujer que ahora cuenta la historia un poco, pero... ¿Cómo decir el nombre del saco? Sí, como... Sí. Vale. Esa leyenda es desde la conquista de México. ¿Sabes lo añeja que da huevo que existe? No mames. ¿Sabes por qué creo que sí existe? Porque he tenido el gusto de dar show en toda la República Mexicana. No todas las ciudades, pero sí todos los estados. ¿Ok? En todos lados dicen lo mismo y en mi pueblo también, en Cuautla Morelos, decían, sí, güey, ahogo a sus hijos en el río Cuautla. Y yo vivía cinco minutos del río Cuautla Morelos. No es que me dé miedo. Cuando fuimos a visitar un sitio en México, fuimos a un pueblo y ahí contaron como la leyenda. Entonces, como que fuimos a un cuentacuentos, pero en la calle. Pagamos como al guía y nos llevó a todos los sitios donde contaban cuentos en el pueblo. Y estaba súper, súper guay porque contaban los cuentos y salían como los personajes. Y salió la llorona. Así, en plan, vestida. Me dio bastante miedo porque encima estábamos todos atentos y de repente salen, en plan, corriendo, gritando. Y me asusté un montón. ¿Pero él contaba una versión o hay un cuento de la llorona? No, hay como una leyenda, pero cada, eso, lo que él dice, cada pueblo dice, es de aquí, es de aquí. Es como si dijeran, el hombre del saco es de Rinaga. Y después vas a Wismes y dices, no, si es de Wismes. Y cuentan la leyenda con sus datos. Que me robe, ya no soy un niño, ¿no? Y también al chile me la pela ahorita. Si me quiere llevar la llorona, nada más me hago así aguadito. A ver, carga, mija, de tu pinche madre. Yo sé que no me va a robar, pero me da miedo la idea de verla, ¿ok? El verla, el imaginármela, me hace que me despierte más la ansiedad. Y sobre todo cuando voy a dormir. Por ejemplo, ustedes cuando duermen, me imagino, se duermen como cualquier persona normal. Primero fingen que están dormidos. Para poder dormir, te tienes que actuar como que estás dormido. Y luego tu cerebro como que dice, ah, chingada, ya nos vamos a dormir. Bueno, yo no. Yo no me duermo, mis hermanos. Yo me quedo dormido. Yo me duermo hasta que ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque cuando voy a dormirme, es cuando mi cerebro más le gusta joderme porque me odia. Estoy dormido en mi casa, que es su casa, y de repente mi cerebro, Franco, mande. ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No, no me acuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y no, no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Pero duérmete, no hay pedo. Total, si explota la casa es tu puta culpa. Entonces me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina y ver que están bien cerradas. Ya viste que están cerradas, pendejo, tomale foto. Voy para arriba otra vez. ¿Cerraste bien la puerta principal? No se vaya a meter un asesino. ¡Chingaza tu madre! Voy, checo las puertas, ventanas, todo bien. ¿Algo más, hijo de tu puta madre? ¿Un vaso de leche? Un vaso de leche. Ya no me dice nada. Bueno, voy y me acuesto. Franco, mande. Dios, eso me da coraje cuando me dan ganas de ser pis. Y ya he hecho todo, estoy súper cómoda abajo de la cama, de la manta, y después me dice el cerebro. Ya nada, vaso de pis. Y yo, tú entre pasos dolor un poco, que se puede aguantar un medio alto. Quiero hacer pipí. No, ya duérmete. Quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí. Así todas las noches, mis hermanos. Y esas son mis noches buenas. Cuando me da gacho el pánico, ahí es cuando no puedo dormir. La última vez que me pasó fue en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue el último ataque fuerte que tuve. Y me acuerdo que acababa de hablar en terapia de cómo tranquilizarme. La psicóloga me dio un consejo, se los paso a quienes padezcan de ansiedad, a ver si les sirve. Dice que puedes, para tranquilizarte cuando te está en un ataque de ansiedad, que hagas operaciones matemáticas mentalmente. Que eso te distrae y te tranquiliza. Le dije, ¿sabes qué pedo, licenciada? Yo soy bien malo para las matemáticas. O sea, al chile. Un 5 por 2, sí me rifo. Pero hasta ahí, güey. Yo soy buenísimo para las sumas y restas. Ahí todos ustedes me la pelan bien duro, no tienen ni idea. Yo no uso calculadora, pero... ¿De que te ríes, Sara? Todos ustedes me la pelan bien duro. Me la pelan bien duro. Yo pensaba que era bueno para las matemáticas porque en la primaria sacaba 10. Pero cuando empezaron con sus mamadas de que un tren viaja desde Saltillo a 20 kilómetros, chingato. ¿A qué se te daban bien los problemas? Me gustaban. O sea, me metía mucho en el problema y... Tío, yo me acuerdo, al principio me encantaban, pero luego ya en bachiller era como... No. Yo es que lo veo como un juego, me gustan. Sí, estaba un juego ahí, pero te lo juro que me trababan mucho. Que 2X más 3Y dije, ¡ah, no mames! Letra y número no va. Entonces yo no quiero hacer operaciones. Me dice la licenciada, no, no, nada complicado. Si te está dando hasta que ansiedad, intenta multiplicar, no sé, 234 por 20. Y yo, ¡no! Ese hámster se me va a atrofiar, güey. Y yo, gente, te estoy quedando dormido. ¿Para qué quieres saber eso? Tienes calculadora en el teléfono, huevón, úsala. La última vez que me dio uno fuerte, les digo, estábamos en Quito, Ecuador. Ya estoy acostado, lamparitas prendidas, todo chido. Teníamos 4 horas para dormir, nos teníamos que ir al aeropuerto. Y estoy acostado y de repente me cerró, ¡Franco! Y yo, ¡no! ¿Hoy? ¿Qué se escuchó? Y yo, nada, duérmete. ¡Franco! ¡Mande! Aquí está atrás. ¿Y yo quién? Ya sabes quién, no, mano. Yo, nada, no es cierto, no está. Aquí está atrás, güey. Si sientes como cosquillas en la nuca, es ella, hija de su pinche madre. Y es horrible estar acostado y tener miedo. Tío, eso me da mucho miedo. Cuando he visto una peli de miedo o algo así, empiezo a imaginarme cosas. Yo enfrente del espejo, lavándome la cara y yo, mierda, acabo de ser los ojos. Sí, los espejos me dan pánico después de una peli de miedo. Sí, normalmente no. Porque después abro los ojos y como que me da miedo ver algo. Buah, estoy en verdad una cagona. Muchos de ustedes, estoy seguro que tienen el valor de que sienten que hay alguien y voltean, ven que no hay nadie y siguen acostados. Yo no puedo. He intentado voltear a ojos cerrados para nada más sacarle un pedo si estaba ahí. Y que digan, ¡no mames, no se ha dormido! Tampoco puedo dormir como dando la espalda a la puerta. Tengo que ver la puerta. Saber que no hay nadie entrando. ¿Cómo duerme? No, a mí eso, a ver, sí, me gusta verla, pero me da un poco igual. Pero los armarios los tengo que cerrar todos. También, también. No puedo dejar ningún armario medio así abierto que alguien pueda esconderse ahí o algo. Total. Guau. Pero ¿sabes qué me da más miedo? Me da miedo voltear a ojos cerrados y que esta hija de puta se esté esperando a que los abran. Y en cuanto los abra, ¡oh, la culo! Y me da un ataque al corazón y muera en un hotel. Y luego le digan a mis hijos, su papá murió de un susto, como un pinche cobarde. Y mi papá ya sabía que era puto, ¿no? Me da miedo que pase todo eso, ¿ok? Entonces, gracias, gracias. Gracias. Después de todos los monólogos que has visto de Franco, ¿no te da como curiosidad? Así verlo en vivo. O sea, ir nosotros. Sí. Imagínate ir un viajecito a México. Invítennos. Y estar ahí riéndote, pero con él en vivo. Y decir tantas veces que reaccionó. Pues sí, sí, me gustaría. Estaría guay. ¿Sabes que va a venir a Madrid? ¿Sí? Sí. No sé cuándo. Alguno de ustedes me lo dijo, pero no estoy segura. Si a Madrid o a la península. Es que me encantan los monólogos en general. En plan, estar ahí, escuchando a la gente reírse. Porque a lo mejor aquí... Ya, no es lo mismo. O sea, como que te haría más gracia. Sí. Y más si ya más o menos lo ha visto bastante y entiende los chistes y tal. Y las palabras. Yo creo que estaría bastante risa. Por cierto, Sara y yo grabamos uno de un monólogo canario. Y YouTube no lo borró. Les juro que vayan a verlo. Manolo Vieira. Manolo Vieira. Y pongan... ¿Cómo era? El que reaccionamos nosotras. Pongan Manolo Vieira. Y pongan... Ah, ese. Pero pongan C-O-N-E-O. Y ustedes véanlo. Y me escriben aquí en los comentarios. Nos escriben qué es lo que entendieron. Si entendieron algo. Si les hizo gracia o no. Entonces entenderán cómo nosotros vemos los monólogos que no entendemos. No entenderán muchas palabras canarias. Sí, muchísimas. Esa noche en Quito no podía dormir. Yo sentía que estaba aquí atrás esta cabrona. Y le mandé mensaje a mi repre, a Brian. El otro le dije, oye, ven porque necesito checar unos chistes que traigo nuevos. Mi repre no es pendejo, me conoce. Y me mandó mensaje. Dijo, ¿tienes miedo? Al chile sí. Y me acuerdo mucho que me puso un mensaje. ¿Quieres que vaya? ¿Ves qué dice otra vez? Al chile sí. Que solo escuchamos lo de... Lo dijeron antes los huevuditos rancheros. Dijeron, ¿quieres que te hable al chile? O sea, como en serio o de verdad. Y ahora... Ahora dijo, al chile sí. En plan, sí tengo miedo, al chile sí. Sí, como... Sí, de verdad. Sí, vale. Para platicar un rato hasta que te calmes. Se me hizo muy chido de su parte, pero me dio vergüenza. Me dio vergüenza ser un señor de 37 años, fue el año pasado. Me dio vergüenza. Cállese, hocico. Me dio... ¿Por qué se ríe la gente? Como que alguien del público dijo algo. No escuché el qué, pero como que le iba a decir algo y él dijo, cállese. Como que yo no escuché. Le cortó el rollo. Por estar fumando, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué pinta? Perdón, güey, perdón. Sorry, sorry. Le traigo un automático, güey. Me dio vergüenza ser un señor con dos hijos, casado, que le tiene miedo a la llorona. Y dije, no, le mandé un mensaje. No, ahorita ya me duermo. Y estaba yo intentando quedarme dormido y se los juro que yo sentía que había algo aquí. Que en cuanto volteara iba a haber una bata blanca, un cabello largo negro. Y estaba yo con ganas de llorar, de la impotencia, del coraje. Y no me lo van a creer si no quieren, pero lo único que me tranquilizó, lo único, intenté hacer operaciones, no pude a Chile. Lo único que me tranquilizó fue pensar estupideces. No lo puedo creer ese día, pero pensar payasadas me hizo tranquilizarme. Me acuerdo haber tenido miedo y haber pensado, Franco, tranquilo. La llorona es mexicana. ¿Estamos en Ecuador? Se me hace ya muy personal, güey, o sea. Que esta se agarre un avión, güey, ¿no? Haga escala en El Salvador tres horas y luego vuele a Quito, nada más para chingarme, o sea. De entrada, ¿a quién le encarga a México, no? Al chupacabras. Te encargo a México tantito dos días, ahorita regreso, güey. Voy a Ecuador, chingo a Franco y regreso. Y se los juro que estaba pensando y se me estaba riendo, estaba yo. Imaginarme a la llorona en migración, güey. ¿A qué vino Ecuador? A buscar a mis hijos. Me empecé a reír y sentí como si me quitaran un peso de encima del cuerpo. Sentí como mi mente, como si estuviera todo oscuro y luego se fue disipando una nube, no sé. Sentí tranquilidad y en un alarde de gallardía y valentía. Abrí los ojos y volteé y obviamente no había nada. Y yo me tranquilicé, yo, no existes culera, ¿no? Ya por fin me estoy tratando de quedar dormido. Se los juro por mis hijos, mis hermanos. Apenas me estoy quedando dormido y me mueven la cama. Así como me ves, no tienes idea lo ágil y rápido que brinqué de la cama prendiendo focos. Yo, ¿quién putas movió la cama? Y no era quien la movió. La cama se seguía moviendo. Y también la mesita y los cajones y un foco. Y me acuerdo haberme tranquilizado diciendo ¡Ah, es un temblor! No es la llorona, es un temblor. Pero en eso mi cerebro se despierta y dice ¡Pendejo, eso es peor! Esto es real, te puedes morir. Salí de la habitación porque estaba en un séptimo piso en el hotel. Salí descalzo, sin lentes, sin teléfono, sin cartera. Me valió madre. Salí corriendo al pasillo. En el pasillo me encuentro a mi representante, señor Brian Andrade, que ya venía por mí. Y viene asustado, viene con los ojos desorbitados. Y me dice, ¡Está temblando! Y yo quería ser el alfa, el macho y decirle, ¡Tranquilo! Toma mi mano si quieres vivir. Pero me salió un ¡Ya sé! ¿Han visto esos comerciales que dicen no corro, no empujo, no grito? Eh, puro pedo. Fueron siete pisos por la escalera de la salida de emergencia corriendo y gritando. ¡Ahhh! No empujé a nadie porque no había nadie. Si hubiera una viejita ahí con la navidad, ¡Chacate tu madre! ¡Tú ya viviste, culera! Tío, a veces se pasa muchísimo. ¿Lo escuchaste, Sara? Sí, pero ¿por qué se pasa? En plan, la viejita fue, ¡Tú ya viviste, culera! La pobre, en plan, me lo imagino. Tío, te lo juro que a mí, Franco, me cae demasiado bien. En plan, siento como que, como amigo, en plan. Es que lo has visto demasiado, mi niño. Ya, tío, pero me cae demasiado bien. Es como que, parece que lo conozco, ya sabes. Pero el Franco este rebelde fumando, me entraba a cuenta, nunca lo había visto. ¿No? Sí, a veces fuma. Le da por ahí, de fumar. No lo había visto. Bueno, un día más con Franco. Pues nada, un día más con Franco en el canal de Lena. Lena y Franco. Lena, Sara y Franco. Creo que Lena está enamorada de Franco. Lo sospecho. Lo sospecho, puede ser. Nada, espero que les haya gustado. ¿Qué más decirles? Que nos inviten a México a ver un show en directo de Franco. Eso estaría bastante bien. Y nada, suscríbanse al canal, síganos en Instagram, dejen su like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!